Muy buenas tardes, días, noches y bienvenidos a un nuevo motherfucking video Aquí con Robert Gucci TV Vlogs El día de hoy va a ser el mejor video que voy a subir en todo febrero Bueno, tal vez no porque si tengo buen contenido que se viene Pero es el mejor video que voy a subir durante la semana amigos, en esta semana Así que, pues, como miran el título del vlog, el mejor día de mi vida Como miran la thumbnail, la miniatura, ya tengo las dos plaquitas Y la segunda plaquita aquí la tengo, aquí me acaba de llegar Así que, pues, quiero enseñárselas, estoy cubriendo toda mi información personal Donde vivo, como me llamo y así Pero, antes de abrirla, solo quiero contarles, quiero inspirarlos Quiero motivarlos a todos ustedes, que también todo lo que ustedes quieran cumplir Lo pueden cumplir amigos, solo que tienen que trabajar muy duro Tienen que tener mucha paciencia, tienen que creer, tener fe amigos Trabajar con toda la fe amigos Ustedes saben que yo soy una persona trabajadora Y yo creo en todo lo que puedo cumplir Y, obviamente, no voy ni a la mitad de todo lo que quiero cumplir Pero, pues, ahí vamos y yo tengo toda la fe Tengo todo el sentimiento, toda la motivación, toda la inspiración amigos Cuando siempre la vida te va a dar problemas Siempre, siempre hay que darle un lado positivo a todo amigos La verdad, pues, todo octubre, noviembre, diciembre Fueron la peor etapa de mi vida Pero, o sea, supe yo desde esos tiempos Que enero iba a ser el mejor año de mi vida Y sí amigos, la verdad, enero la rompimos Febrero entramos con el pie derecho también Así que la estamos rompiendo Este video lo quería hacer tipo vlog O sea, quería ir a enseñarles que iba a ser con mi día Pero todo se me vino Hoy subí vlog y broma Así que, pues, tuve que editarlo No tuve tiempo de, pues, hacer muchas cosas el día de hoy Y, pues, mejor dije Mejor me siento aquí en mi casita Y les empiezo a hablar en la cámara Así que, pues, muchas gracias también Que les quiero decir muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por toda la gente que me ha estado apoyando desde el día uno amigos Yo sé mucha gente, muchos comentarios que miro Que la gente me apoya Y, pues, les quiero dar un... Les quiero decir el agradecimiento Así que, pues, ustedes saben que Les dije que cómo se llama el taxista, ¿no? En este video les voy a decir El primer comentario que mire que diga Papi Robert Gucci El taxista se llamaba Cristóbal Estás bien guapo Así Ya saben cómo Papi Robert Gucci El taxista se llamaba Cristóbal Estás bien guapo Estás bien guapo Tienes que hacer aquí como lo miran No se me va a olvidar En el video pasado se me olvidó Pero aquí está Papi Robert Gucci El taxista se llama Cristóbal Cristóbal Estás bien guapo Así que el primer comentario Se va a ganar los Searpods, amigos Así que, pues, estoy muy motivado Estoy feliz Estoy feliz con la vida La verdad Este es un logro grande Que, pues, mucho youtuber sueña Y, pues, ya es mi segunda plaquita, amigos No es la primera y es la segunda Eso también me motiva Ya puedo vender un producto, amigos Tengo pensado vender mi producto Que me puede abrir la puerta a mis sueños, amigos Porque esto de YouTube No son mis sueños Tengo metas más grandes que quiero cumplir Y, pues, ya teniendo dos plaquitas Con más facilidad Se me puede abrir esa puerta Es decir, ir a tocar puertas Uno se me cierra Otro se me cierra Otro se me cierra Uno se me tiene que abrir Así que, pues, ya Ya voy a hacer así No les quiero contar mis sueños Porque, la verdad Ah, puedo fracasar Y no es que quiera No es que voy a fracasar Porque yo sé que no Pero, obviamente, pues, prefiero hablar con actuaciones En vez de nomás hablar por hablar con la boca Así que, pues, mejor hablo con mis actuaciones Así que, pues, no se diga más Hay que empezar a abrir esta plaquita Como les digo La verdad Ustedes también pueden, amigos Ustedes pueden lograr lo que ustedes se propongan Yo tengo muchas cosas proponidas Y ustedes, si ustedes saben Yo, en este canal Es lo que hago, amigos Los trato de motivar Con mis acciones Que hago De echarle ganas De cumplir sus sueños, amigos De que se motiven con la vida De todo lo que ustedes quieran cumplir Lo pueden cumplir Esta también era una meta Que tenía pensado Yo dije Esta la voy a agarrar Porque cuando hice los plays Y todo eso Dije La voy a agarrar como para marzo Pero no Mucha gente se prendió Mucha gente Nomás se suscribió Por suscribirse Pero, pues, por eso Llegamos a esta meta De los 100.000 suscriptores En el segundo canal, amigos Que como pueden mirar Está la primera plaquita Ahorita voy a agarrar las dos Pero, pues Vamos a abrir La La plaquita Aquí está La acabo de abrir Esta cosita Esta ya me la sé Por allá tengo La cosita Llega con esta cosita Ya me la sé Aquí dice La Susan La CEO La encargada De YouTube Muchas gracias Te la rifas ReverbucciTV Ya llegaste La segunda plaquita Que era muy importante Muchas gracias Te di un besote Susan Un besotote Por ahí tengo la otra La otra cajita Pero Chéquense Que hermosura De plaquita Amigos La segunda plaquita Fíjense Me gusta más De lo que pensé Que me iba a gustar Estoy más emocionado De lo que pensé La verdad Estoy muy feliz Amigos Estoy muy agradecido Con todos ustedes También La verdad Esto no lo tenía Fíjense La primera La primera Plaquita No me acuerdo Tener esto Pero Pues No es algo importante Así que Pues Estoy muy feliz Amigos Como les digo La segunda plaquita Vamos a agarrar Las dos plaquitas Amigos Chéquense Que hermosa Que preciosa Se mira Como les digo Mucha gente Sueña con uno Yo ya tengo dos Es el doble sacrificio Que me ha sacrificado Amigos Desde el día uno Y ustedes han mirado No voy a dejar De sacrificarme No voy a dejar De echarle ganas No voy a dejar De ir por ese millón Amigos Que también es muy importante Es una meta grande Que también tengo Para este 2020 Si no la ganamos Para 2020 La ganamos Para 2021 Pero Que hermosura De plaquita Amigos Pero Chéquense Que más hermosura De esto Así que Pues Plaquita número uno Plaquita número dos Por favor ReverbucciTV ReverbucciTV Vlogs Dos canales Guardados en internet No ha sido nada fácil Amigos Me siento muy bien Es la primera vez Que Toco las dos Al mismo tiempo Así que Pues estoy muy feliz Amigos Ya pueden sentir Como me siento Amigos La verdad Se siente Es un bonito Sentimiento Estar grabado Con dos plaquitas La verdad Es muy muy bonito Este sentimiento Que siento el día de hoy Como les digo Quiero motivarlos Ustedes Amigos Quiero que ustedes Se motiven Quiero que ustedes Le echen ganas Quiero que ustedes Tú mirando este vlog Yo sé que tú tienes metas Yo sé que tú quieres cumplir Tú quieres una Lucha por ella Amigos Porque la verdad Yo sacrificé mucho Yo duré Mil Para llegar a mil Suscriptores Duré un año Amigos Un año duré Para llegar a mil Suscriptores Lo pueden creer Un mil Así que no fue nada fácil Para mí Amigos No se desmotiven Porque todo lo que Ustedes quieran Lo pueden lograr Amigos Así que Pues Que no se diga más Amigos Este es un muy buen Sentimiento Mirándome en frente De ustedes En esta cámara Me hace sentir muy bien Me siento muy bien En este segundo En estos momentos Que están mirando A la bestia Se siente muy bonito Amigos Pero Como les digo No quiero presumirles No estoy haciendo este video Para presumirles No quiero decir Ay miren No Somos los mejores Pero Les quiero decir que Este video Tómenlo Como Como ejemplo De que pueden lograr Ustedes Todos sus sueños Amigos Ya vamos Muy bien Vamos en muy buena etapa Yo Así que Pues Esto la verdad Se siente muy bonito Como les digo Es un muy muy buen Sentimiento Amigos Me siento muy bien Ya son dos plaquitas No nomás una Y pues Como les digo La primera vez Que cuando agarré Esta de Robert Gucci TV Estaba como Chingándole Chingándole YouTube ¿Cuándo me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? Duró como más o menos un mes Duró como un mes Para llegar Pues Me llegó también Como más o menos Como un poquito menos De un mes A esta Así que Pues Cumplan sus sueños Amigos Yo voy a cumplir los míos Y voy a sacrificar Voy a pelear Voy a Echarle un chingo de ganas A Echarle muchas ganas A esto al internet Me falta mucho No voy ni a la mitad Como les digo Voy a más de la mitad Del millón Pero no quiero un millón Quiero dos millones Quiero tres millones Quiero veinte millones Así que No voy a dejar de parar No voy a dejar de creer No voy a dejar de trabajar No voy a dejar que Que los malos comentarios Me desanimen No voy a dejar que Que la gente envidiosa Pues me ponga para abajo Nunca amigos Así que Siempre van a tener Muchos problemas Siempre van a ver cosas Que los quieran parar De ustedes Lo que quieran lograr No se ven por vencidos Echen muchas ganas Amigos Así que Pues Muchas gracias Como les digo A la gente que me apoya Ya saben Ya les dije Que Papi Robert Gucci El taxista de Mac Cristobal No me acuerdo que dije Que estás bien guapo Creo que es lo que puse El primer comentario Que mire Se ganan los Searpods Que los tengo por allá arribita Así que Pues Muchas 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 Gracias por el apoyo Vayan a seguirme en Instagram Que Si tal vez no me equivoco Ya tengo la fotito esta Puesta Con las dos plaquitas Así que Hola Este que hermoso se siente Se siente muy bien amigos Se siente Me siento muy agradecido Con ustedes Me siento muy 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 feliz Y Pues como les digo Todavía me aporta mucho No vine a la mitad Echenle ganas ustedes Este video No les quiero presumir Les quiero dar el ejemplo Que ustedes también pueden Así que No voy a gastar más su tiempo ¿A qué hará la tabna? ¡Lego! 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 ¡Lego!